Muy buenas gente de Cinefila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una crítica de la película Watchmen que ganó la semana pasada las votaciones por encima de V de Vendetta y también de Capitán América Soldado de Invierno, bueno Capitán América Soldado de Invierno no fue digamos competencia, fue más bien V de Vendetta pero finalmente Watchmen, la película de Zack Snyder, basada en el famoso cómic pues fue la que se llevó el gato al agua y ganó esas votaciones por poco margen pero aquí está Zack Snyder que todavía aquí llevaba poquitas películas a sus espaldas, especialmente importante fue 300 y que me acuerdo perfectamente que después de esta película, mucho después de su estreno y de que fuera bien sobre todo en crítica, no fue una película que arrasó en taquilla porque tiene sus cosas complicadas para ello pero aún así funcionó bien para lo que era el tipo de película que era, muy violenta, llevada a un público muy concreto y que como digo funcionó muy bien sobre todo en crítica y en público, fue una película que automáticamente casi se convirtió en película de culto y poco después, demasiado tiempo después se supo que este hombre Zack Snyder iba a ser el responsable de llevar la nueva revisión de Superman al cine con nada menos que los hermanos Nolan en el guión y la producción. Claro, ese momento fue una cosa, claro, claro, ese momento fue una cosa, esa Superman que es para mi gusto, yo creo que es el superhéroe de verdad, o sea, el superhéroe por antonomasia con Zack Snyder en la dirección que aquí además tiene momentos de absoluta brillantez, de epicidad, de comiquera por así decirlo, que son brillantísimos con un gran presupuesto y encima con los Nolan que acababan de hacer esa trilogía de Batman que tanto había gustado en la producción en el guión, o sea, era tremendo, luego Man of Steel a mucha gente decepcionó pero yo creo que es una gran película de Superman y luego todo lo que pasó después incluido el Snyder Cut que eso ya es otra cosa, a ver si algún día vemos el Snyder Cut, yo en su día dije que iba a hacer un vídeo, luego pasó lo de la afonía que estuve una semana sin poder hacer vídeos y bueno, ya os adelanto que si lo hubiera hecho tampoco hubiera sido nada del otro mundo porque yo, la opinión sobre el Snyder Cut es que tampoco voy a decir gran cosa, oye, si existe, pues que exista y el día que esté en cines o esté que se pueda ver en alguna plataforma digital o en formato físico yo estaré encantado y estaré entusiasmado de verlo porque yo estoy convencido que va a ser mejor que Liga de Justicia, tampoco es muy difícil, aunque a mí me gusta Liga de Justicia porque es muy entretenida y tiene momentos muy chulos, evidentemente como película es mala, pero yo creo que el Snyder Cut pues mejorará ese resultado, digo yo, luego diferente va a ser, eso seguro y estaré entusiasmado, pero más allá de eso me parece que hoy en día se forma un revuelo tan grande con todo pero con todo, que es que es una cosa tremenda, o sea, todo es trending topic y parece que si no es trending topic ya no mola o no interesa, yo, todo contrario, si es trending topic casi que hasta huyo de ello y el Snyder Cut, pues hombre, interesándome esa idea y esa teoría, pues no deja de ser una cosa que está ahí y que el día que llegue lo veré, sin más, o sea, ese vídeo hubiera sido poca cosa Bueno, vamos a hablar de Watchmen, que es de lo que se trata hoy, película complicada y desde luego, si podemos decir, nómbrame tres películas del cómic diferentes o que se salgan un poco de la norma, Watchmen estaría seguro en cualquier lista o sea, es una película que no tiene nada que ver con el resto de pelis de cómics, o sea, de Marvel, de DC, yo que sé, W de Vendetta, dices, W de Vendetta, no W de Vendetta, no tiene nada que ver o sea, es que no tiene nada que ver, W de Vendetta es otro estilo, es muy distinto y dentro de lo que cabe, a pesar de su mensaje revolucionario que está en el cómic y todo lo demás es una película mucho más convencional y mucho más comercial, esta película es gamberra, es violenta más no poder y visualmente además es una locura es una película que de principio a fin te engancha y a pesar de su tempo lento, a pesar de que es una película de superiores de aquella manera no vemos a Superman rescatando gente, ni a Batman por los tejados, ni a Spiderman colgándose de las redes son superiores muy especiales, es un poco, es un estilo, yo muchas veces ves la película y te das cuenta de que en el fondo no deja de ser un cómic y en este caso también una película crepuscular de lo que son los superiores, una historia también oscura en el fondo de los superiores porque aquí es una visión muy curiosa de ese mundo, como habría sido el mundo de esa época, con Nixon en la presidencia, con la guerra de Vietnam y demás con la guerra fría, con Moscú como en ese mundo si hubiera sido algo parecido al superiores y además aquí hay superiores muy concretos como por ejemplo Don Manhattan que es muy especial que tiene muchísimo poder bueno, de hecho, yo, a ver, yo soy sincerísimo, yo Watchmen no conocía nada hasta que vi la película de hecho me acuerdo que cuando se estrenó esta película en cines, que fue en 2008 o 2009 2009 creo que fue, fui a ver Gran Torino el día del estreno y cuando fui estaba esta película en cartel, yo creo que también se estrenó al mismo tiempo que Gran Torino y había gente disfrazada, un grupillo de 5 o 6 personas disfrazados de Watchmen que me resultó muy curioso porque en mi ciudad eso es alguna cosa, sobre todo esos tiempos, no tanto que estábamos de moda los cómics, era algo sorprendente, super sorprendente, eran como extraterrestres me llamó mucho la atención, claro, es un cómic que no deja ser un cómic de culto para muchísima gente por cómo es, por lo que cuenta, por lo que es y también por el tipo de historia y por cómo está enfocada y Snyder lo hizo muy bien en ese sentido porque fue capaz de plasmar todo ese aire distinto del cómic en esta película que desde luego es capítulo aparte en muchos sentidos porque si algo tiene en esta película es que desde el principio ya te está dejando entender que es diferente ese estilo visual que tiene Snyder desde el primer momento en esa pelea inicial que es una pelea muy contundente, con un final incluso bastante violento con esas cámaras lentas, con ese juego diferente, de planos imposibles ese pin de la cara sonriente del comediante a cámara lenta bajando y cayendo en el suelo con esos títulos de crédito, para mi gusta, espectaculares, brillantísimos con ese temazo de Bob Dylan donde en muy pocos minutos realmente, y acompañados de la música cayendo a cámara lenta además, te cuentan un poquito cómo está el mundo con los Watchmen y de dónde venimos y cómo estamos ahora mismo, qué ha pasado con los antiguos Watchmen quiénes eran en el fondo, porque te cuentan muchas cosas de lo que eran solamente los créditos y cómo está un poco la situación y te ponen al día de cómo está el tema es una secuencia brillantísima, aparte de que la canción de Bob Dylan es magnífica y es perfecta para esa secuencia es una escena, no dejas el título de crédito, pero no dejas una escena brillantísima, de verdad y te mete en lo que ya es la película o sea, si los títulos de crédito, el espectador que está viendo el Watchmen ya no se queda atrapado, olvidémonos de él o sea, directamente, olvídate de la película y vete a ver Spiderman lejos de casa porque no tiene nada que ver o sea, es que es una película tan diferente que en 60itos si no quedas enganchado los primeros minutos no lo vas a conseguir y luego claro, está el tema de los personajes que son personajes súper diferentes todos o sea, desde el comediante que no es que es un psicópata auténtico encima, interpretado por un Jeffrey D. Morgan que poco después interpretaría a uno de los psicópatas más conocidos de la historia reciente como es Negan en The Walking Dead papel que le hizo mega famoso pero que aquí está estupendo y que se convirtió, como digo, en un referente de lo que es un psicópata por así decirlo, del cine o en ese caso de la televisión y que aquí está, increíble y que también muestra un poco quién es este hombre quién es Jeffrey D. Morgan con ese personaje oscuro más no poder pero que tiene más razón que un santo que es Rorschach además curiosísimo con lo de la máscara que se va moviendo y que es un personaje curiosísimo porque es una especie de vengadora y solitario en la oscuridad que tiene más rabia y más mala leche que nadie pequeñajo pero, en fin cuidado con él y por supuesto con ese personaje que a mí, cuando la primera vez que vi la película me dejó boquiabierto que es el de Doctor Manhattan que claro, yo decía Hulk, Superman, son los más fuertes el Doctor Manhattan llega, hace así y ahí es Superman es una cosa que es espectacular es el personaje de cómic para mi gusto más poderoso a ver quién vence a este personaje que es invencible y encima con cualquier tontería se cargan a los demás que es un personaje evidentemente tiene sus cosas porque es una te suelta una frase que te deja ¿qué coño acaba de decir? espera, que lo piense lo voy a pensar le preguntas por, como yo digo le preguntas qué hora es y te contesta un Galimatías que a ver cómo lo descifras creo que es un personaje tremendamente interesante además con esa profundidad de ser una especie de supergenio película o sea tiene muchas cosas buenas y además muy diferentes lo que ha dicho la música los personajes muy variopintos muy diferentes la violencia que es extrema en muchos sentidos en muchos momentos es muy muy fuerte muy extrema hay momentos que son muy desagradables y que en ese momento me acuerdo que eran impactantes ya a ver los tienes un poquito asimilados cuando lo vuelves a ver diciendo como son alguna pelea donde salen miembros otros que se cortan los brazos es como hay momentos muy fuertes hay mucha sangre hay mucha oscuridad pues en ese momento era algo de verdad que te dejaba muy sorprendido y por supuesto esa atmósfera la atmósfera que tiene es que DC es oscura es que Zack Snyder es oscuro Batman y Superman comparado con esta es una película luminosa porque esa atmósfera opresiva de esta ciudad de Nueva York que está siempre bajo una lluvia incesante oscuridad suciedad un poco como el Joker o como Taxi Driver oscuridad más no poder ciudad sucia ciudad decadente como dice Rocha con prostitución con prostitución infantil con basura con escoria humana con ganachas humanas como dice él se respira ese ambiente opresivo más no poder con esa con esa oscuridad que oye es muy fácil hacer películas oscuras de noche no es una broma es muy fácil hacer una película de oscuridad con mucha noche pero esta película transcurre de día y sigue siendo igual de oscura en muchos momentos con eso por ejemplo el momento del cementerio cosas por el estilo con una sociedad que la dibujan curiosa porque en el fondo es una sociedad americana muy diferente aunque tenga la amenaza de la guerra fría muy presente incluso más quizá de la real pero claro han ganado en Vietnam han pasado muchas cosas diferentes Nixon ha sido reelegido cosas por el estilo y tenemos en el fondo una sociedad con unos superhéroes de aquella manera un poco proscritos pero que están presentes y es como es una cosa muy curiosa los vigilantes en el fondo Watchmen los vigilantes nos dejan ser una cosa un poco pues eso muy de dictadura los vigilantes es como cuidado que os estamos vigilando estamos vigilando para el gobierno hay momentos en que medio en broma medio en serio bromean con esto ha sido casi tan divertido como lo de como lo de Waterloo voy a decir como lo de Watergate los Watchmen se postularon para para que para que Nixon no tuviera ese escándalo de Watergate y siga siendo presidente el comediante se carga en un momento al principio de los créditos se carga Nixon cosas por el estilo esos personajes que tenían que estar protegiendo al ciudadano de medio en el fondo se han postulado de una forma bastante sucia en la actualidad política del país y también hemos visto a personajes muy oscuros en el fondo el comediante que no deja de ser un superhéroe es un personaje tremendamente oscuro capaz de hacer lo peor de disparar a manifestantes de esa sangre fría o cargarse a una vietnamita que va llorándole porque la deja embarazada esa carga con frialdad o violar a una de sus compañeros o sea imaginaos la oscuridad de esta película e incluso como he dicho antes el Roshak que es un personaje vengador de verdad o sea esto no es esto no son tontos no son melindereces es un tipo que cualquier ley estricta contra los malhechores se le queda pequeña y va por todas y no dejas un personaje en el sentido de justiciero literal absoluto con el que aunque sus métodos sean los que son no puedes dejar de estar de acuerdo con él y te gustaría tener un Roshak al lado para defenderte o para estar con él o incluso hasta acompañar una noche de fechorías cargándose los villanos de aquella manera políticamente incorrecto pero que tiene razón el hombre tiene razón hay detenidos personajes individuos a los que no se les puede dar ni la más mínima tregua y es su forma de pensar y de actuar y con ese momento absolutamente cómic que yo creo fue el que le dio las opciones de dirigir a Superman donde Zack Snyder saca lo mejor de sí esa escena en la que se vuelven a enfundar los trajes los dos protagonistas de la función con ese momento sonando la música el humo ella bajando por las escaleras que es un momento de absoluta epicidad de cómic que la podrías ver cien veces seguidas y te seguiría siendo espectacular ahí es donde Zack Snyder demostró que estaba hecho para hacer grandes películas de cómic luego ya a lo mejor el Man of Steel y el Batman Superman a mucha gente no le ha gustado pero bueno a mí me gustan me gustan mucho las dos tengo que decirlo y creo que ahí se ganó el derecho propio en fin película como digo realmente interesante realmente diferente dudo mucho que se vuelva a ver algo parecido se puede imitar que es muy fácil imitar en el fondo un estilo por ejemplo 300 el estilo visual se imita muchas veces incluso hasta en una serie pero la esencia no se puede conseguir esto es como una imitación de los chinos es igual por fuera da igual pero luego la calidad es mala pues algo así y en el fondo Snyder fue capaz de conseguir dos estilos visuales muy especiales y muy interesantes tanto con 300 como con Watchmen a mí me gusta más el estilo de Watchmen porque el 300 no dejaba ser muy artificial demasiado y aquí aunque también venía muy bien para la historia que se contaba muy épica muy adornada como muy exagerada y aquí se transmiten muchísimas cosas más allá de la historia en sí también por los propios personajes como he dicho también con ese Doctor Manhattan que es realmente asombroso yo ahora ojalá hubiera triunfado la película si hubiera hecho una película solo del Doctor Manhattan y otra solo de de Rochelle ahora que están tan de moda los spin-offs bueno tengo que ponerle una nota muy alta evidentemente la voy a poner unos chin medio un 9 yo creo que es una película que con tantas cosas tiene tantas cosas buenas que yo creo que es una película que es muy complicada que a ver si no te gusta la violencia y tal y cual seguramente no te gusta porque tiene momentos de violencia incluso podríamos decir hasta un poco exagerada o gratuita pero en el fondo también ayuda a transmitir muchas veces lo que es la película y lo que hay en la película creo que aquí no es tan gratuita como puede parecer como puede ser en otras películas creo que es una película muy diferente y muy especial y no se pongan una nota menor a un 8,5 como mínimo 8,5 8,5 un 9 vamos a dejarlo así que como siempre me gusta o que comentario siempre es bienvenido suscribiros en caso no lo estéis y por supuesto como siempre decimos parafraseando a Robocop no os metáis en líos no os metáis